Ahora sí, ¿quién nos va a ver con nuestros barros? ¿Qué tal mis amigos? Hoy el Kiko y yo, Guerrero contra San Andrés Tuzla. Vamos a demoler hasta que se acaben estos barros. Con las manos. A ver. Guerrero contra. ¿Qué andamos? Aveline Mac y Erasmo. Para demoler todo lo que se pueda. Suscríbanse amigos. Estamos en YouTube, Facebook. Síganos, subimos videos y muchas cosas más para que se rían. Saludos.